Y esto es Mr. Tepos, cumbia colombiana Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Es lo nuevecito, cumbia bien perrona Desde la zona norte hasta la zona sur Yo llevaré mi ritmo donde te encuentres tú Arriba Tepoztlán, arriba Yotepec Que viva Huizilac, también Xochitlán Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Pa' que lo bailes y pa' que lo goces Arriba Tlaya Capán, Yecapixla también Que viva Tilsapotlán, también Ocotepec Que viva Niacatlán y Tetela del Volcán Arriba Tepalcingo, también Latizapán Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Para toda mi gente, que lo baila ahora Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Para toda mi gente, que lo baila ahora Cumbia colombiana Y esto es, la cumbia de las zonas Cumbia, cumbia, cumbia Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Es lo nuevecito, cumbia bien perrona Desde la zona norte hasta la zona sur Yo llevaré mi ritmo donde te encuentres tú Arriba Tepoztlán, arriba Yotepec Que viva Huizilac, también Xochitlpec Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Pa' que lo bailes y pa' que lo goces Arriba Tlaya Capán, Yecapixla también Que viva Tilsapotlán, también Ocotepec Que viva Niacatlán, ni Tetela del Volcán Arriba Tepalcingo, también Tilsapán Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Para toda mi gente, que lo baila ahora Esta es la cumbia, la cumbia de la zona Para toda mi gente, que lo baila ahora Arriba Tlaya Quintenango, Xochitlco también Que viva Alpuyeka, también Zacatepec Y esto es, el pirata de la cumbia Mister Tepoztlán, cumbias editadas 2010 Este es la cumbia, la cumbia de la zona Para toda mi gente, que lo baila ahora Este es la cumbia, la cumbia de la zona Para toda mi gente, que lo baila ahora Cumbia Colombiana Para que no me olvides Esto es lo más chido de la música Esto es lo más chido de la música Y esto es, el acordeón mágico Cumbia Colombiana Y esto es lo más chido de la música